Que le haga un par de tus vidas Esa mamá, que le ponga bien un píritas de luz Por eso ya no necesita más Y sé que ya necesita Que le haga un par de tus vidas Esa mamá, que le ponga bien un píritas de luz Si quiero volver a caliarla en mi cama Si quiero subir, no se lo voy a hacer Pidiéndome que llegue el amor El amor El aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire El aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire Me socorro contra el robo al lado del sur Y oliendo el dolor Que le haga un par de tus vidas Y esa mala mala que la pone bien loquita y no Por eso ya no puede ser tan mal Dice que ella necesita Que le haga un par de cositas Y esa mala mala que la pone bien loquita y no Que la toca como Solo es A ti necesito Ahora que llama potesita Dice que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita y no Por eso ya no puede ser tan mal Dice que ella necesita Que le haga un par de cositas Y esa mala mala que la pone bien loquita y no Y esa mala mala que la pone bien loquita y no